hola gran familia de youtube como estáis bueno pues ya estamos en pleno verano que calor hemos pasado estamos en la época del bonito en la costera del bonito pues qué receta vamos a preparar hoy un bonito un bonito escabechado que esta receta me han pedido mucha gente muchos amigos míos mucha gran familia de mi canal entre ellos álvaro álvaro va por ti y bonito escabechado esto ya cuento en la receta de qué forma lo podemos embotar y mirar 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 aquí hemos hecho una ensalada de bonito escabechado que está súper súper buena la hemos probado la probado hasta el cuñado y le hemos hecho una espuma de mar mirar qué bonita la espumita de mar pues quedaros hasta el final suscribiros dar a like y activar la campanita y comentarme qué próximas recetas queréis que hagamos y vamos vamos con la receta pues para la receta del escabeche no hay una receta única cada cocinero tiene su truco y tiene sus propios ingredientes yo voy a utilizar bonito mirar qué bonito más bonito recién pescado voy a utilizar cebolla unos dientes de ajo dos puerros zanahorias tomate tomate en rama voy a utilizar 250 mililitros de vinagre medio litro de aceite aceite de oliva un poquito de sal un poco de tomillo esto es al gusto voy a utilizar laurel romero unos granos de pimienta negra voy a utilizar lecitina de soja que esto voy a hacer un truco con ello que ya os gustará mucho y voy a utilizar lechuga lechuga mezclun con ello voy a hacer una ensalada bueno lo primero por dónde empezar pues voy a ir picando toda la verdura en juliana y lo voy a ir porchando en una sartén lo primero voy a partir el puerro y le lavamos que siempre tiene tierra por si acaso nos aseguramos y le colamos le dejamos escurrir ahora picamos la cebolla no hace falta tampoco que sea muy fina tiene un pequeño atentado hay que cambiar el guante ahora ponemos ya la cazuela a calentar y le echamos la mitad del aceite y aquí una vez que caliente echamos el puerro la cebolla y la zanahoria que tenemos que picar todavía bueno mientras va calentando vamos a ir picando la zanahoria ahora os he dicho que siempre la zanahoria es de las verduras más difícil de cortar porque nos podemos cortarnos entonces le pegamos un corte y aseguramos siempre ya con el aceite caliente echamos la zanahoria echamos el puerro y la cebolla toda la vez y ahora cuidado de que no se nos queme y que cueza lentamente mínimo un cuarto de hora 20 minutos los ajos les partimos en grande y se lo echamos también le echamos una o dos hojas de laurel al gusto y un poquito de romero también al gusto y un puñadito de pimienta negra esto lo podemos poner en un atadito y así luego no nos tenemos que escoger y le sacamos todo pero me gusta a mí verlo suelto y ahora a esperar a que cueza voy a echarle ya un poquito de sal que le va a ayudar a que cueza primero la verdura y luego probamos un poco de tomillo que no se me olvide estas especies ya os digo que son al gusto pero le da un olor genial ahora vamos a limpiarle un poco le podríamos hacer entero pero tardaríamos mucho más entonces a mí me gusta tiene cuatro lomos el bonito pues con cuidadito no dejar carne en los huesos en las espinas poco a poco y me gusta quitarle también la piel la piel es muy sencilla lo ponemos así y miren que bien sabe de maravilla y a mí me gusta quitarle un poco esto que está más oscuro y que dicen que es por la circulación de la sangre y miramos que no tenga ninguna espina aquí tiene una y la reservamos y vamos haciendo lo mismo con todos aquí tenemos que bien hemos desguasado quitar todas las espinas y lo negro la verdurita mirad cómo está que ya está bien blanda pues ahora echamos los 250 mililitros de vinagre lo ponemos ahora al máximo echamos el aceite restante y echamos un vaso de agua la misma cantidad que de vinagre luego veremos a ver si está flojo de vinagre le echamos un poquito más y ahora dejarlo cocer unos 10 minutos bueno ahora ya que ha reducido un poco ya está bien blanda las verduras las he probado que están un poco sosas entonces echamos un poquito más de sal y vamos echando los trozos de bonito tener en cuenta que esto era un kilo 200 de bonito echamos todo los trocitos estos también ya nos vendrán bien para ensalada para bocadillo para ensaladilla para embotar y así tendremos bonito escabechado durante todo el año y ahora ya que hacemos pues hay cocineros que fríen el bonito lo pasan por harina y lo fríen les hay también que lo ponen en agua con hielo para que se desangre el bonito yo para mí como os he dicho cada maestrillo tiene su librillo cada cocinero lo hace de diferente manera a mí no me gusta que pierda el color y no me gusta que esto tenga harina lo más natural posible es así entonces ahora que lo acabamos de echar que está hirviendo cogemos y lo apagamos apagamos el fuego lo apagamos y lo dejamos tapado no tiene que cocer más nada más ya lo aparto del fuego para que veáis y veréis el punto que le da el mismo calor le deja sabroso le deja impresionante ahora lo veis mientras tanto yo lo voy a preparar se puede comer de mil maneras como os he dicho pero yo lo voy a preparar en ensalada voy a rellenar estos cuatro moldes que tengo voy a rellenarlos de lechuga y voy a poner un poco de tomate voy a hacer intercambio de lechuga tomate lechuga tomate y voy a terminar después con el bonito lo bueno de esta receta es que la podéis comer fría caliente templada que lo podéis embotar y tener para todo el año para verano para invierno en bocadillo en ensaladilla en tortilla bueno bueno infinidad infinidad de recetas si tenemos muchos tomates que pelar ya os he enseñado como en agua hirviendo le damos una cruz aquí y 30 segundos en agua hirviendo pero como son poquitos pues voy a pelarlos a mano pero voy a guardar todo el agua que suelta luego veréis para qué bueno ya les tenemos esperados pues ahora les partimos al medio y que vamos a hacer vamos a intentar quitarle todas las pepitas y así sacamos el juguillo el agua del tomate bueno pues ya están limpios de pepitas ahora los picamos no hace falta picarlo muy fino bueno el tomate ya está picado el tomate ya sabéis que es un poco soso de por sí le echamos un poquito de sal y le echamos un poquito de orégano o un poquito de tomillo en este caso le voy a echar que le va mejor al escabeche un poquito de tomillo y lo removemos bien y ahora echamos una cucharada a cada molde esto va a ser una receta de lujo eh suscribiros eh se me había olvidado suscribiros dar a like y activar la campanita y sobre todo comentarme que próximas recetas queréis que hagamos bueno tenemos la base del tomate os dije que iba a guardar el zumo el agua que iba soltando veis pues aquí todo voy a apretar aquí bien para que salga mucho más pues ahora la lechuga la vamos a picar un poco lechuga mezcla no hace falta picarla mucho pero mejor es que quede bien en el cilindro nos ayudamos con la cuchara bueno pues cuando ya le tengamos casi lleno repartimos el tomate vamos a ver vamos a ver el resultado bueno vosotros no sabéis como huele esto que pena que pena que no lo podáis oler está todavía un poco caliente esto en 3-4 días está muchísimo mejor pero bueno por el tema del vídeo mira vamos a poner aquí y quiero que veáis una rodaja esto está riquísimo esto está alucinante buenísimo y ahora vamos a abrirle al medio esto es un lujo no está nada pasado pero vamos a ver de probar aquí a un visitante que tenemos hoy como está ha cogido el vinagre está vinagrado está jugoso está jugoso está bueno ahora entonces vamos a emplatar ya tenemos el platito aquí lo podíamos alinear con vinagre aceite y sal pero pero yo creo que será mejor será mejor alinearlo con que pues con el mismo escabeche cogemos un poco revolvemos que no sólo caiga aceite que caiga un poco de verdura también tampoco exageremos mucho y ahora ya vamos a ver levantamos el molde con mucho cuidado ole y ahora le ponemos le ponemos pues un buen trozo de escabeche y espero que nos aguante perfecto ahora escurrimos un poco de la verdura bueno qué guapo está quedando qué bonito y ya me falta el detalle final que os dije que íbamos a hacer con que con que le íbamos a hacer con el zumo de tomate bueno visteis tengo el agua del tomate lo ponemos aquí en el vaso y le echamos un poco de lo que os dije de plecitina de soja y vamos a ver lo que va a salir de aquí mirad una espuma de mar una espuma pero riquísima bueno pues aquí tenemos este plato tan maravilloso bueno pues espero que os haya gustado aquí tenéis el resultado final esto es una ensalada con bonito el escabeche y además con una espuma de mar la guarnición del escabeche lo hemos puesto alrededor como si fuera una mezcla con la lechuga y demás que está muy bueno y aquí tenéis los trozos de bonito con su jugo esto cuando pase tres días está mucho más rico lo habéis visto antes que hemos abierto uno ya está en su punto no está nada nada crudo está en su punto exacto no tengo más que contaros que es una receta espectacular que la podéis embotar sabiendo embotar que ya os enseñaré próximamente como embotar bien porque hay muchos problemas de botulismo en las comidas que se embotan en casa y nada hasta la semana que viene qué receta queréis la próxima decídmelo decídmelo en comentarios y decídme si os gusta si os ha gustado esta gran receta no no no